Los dos, eh, dale, vamos, uno más. Puedo ir a los cardones antes de operarme. Ay, está muy bien. La tiro, eh. Bien, perfecto. ¿Vos tenés alguna recomendación que me voy a dar una nota? Dale, vamos. Sí, para la hora del mate, nada mejor que los productos de Breadnet, panes, budines, masas y galletitas. Todos sus productos son elaborados artesanalmente, naturales y de bajas calorías. Para una comida rica y sana, compra Breadnet en todas las dietéticas. Para más información, breadnet.com.ar y para ventas mayoristas, 4258-8069. ¿Por quién tienen que preguntar? Por Leo y Vivi. Ahí está, bien, perfecto. Dame la actualización, en 10 segundos, de cómo va el partido de los leones, dale. Entre tiempo ganan los leones, le dieron vuelta 3 a 1, goles de Pedro Ibarra, de Nachito Ortiz y el último de Gonzalo Pailat. Gol y Ador, conoce tantos. Ahí está, eh, cuando no hay leonas, hay leones acá. Obvio. Me voy a charlar acerca de la economía del libre mercado. La economía del libre mercado que, por ejemplo, está adoptando países como algo impensado, es lo que voy a decir, Cuba, eh, ha reconocido el gobierno cubano la importancia de la economía del libre mercado y está aplicando cosas de economía del libre mercado. Para charlar sobre estas cuestiones, vamos a dialogar con el miembro fundador del Movimiento Libertario de Colombia, que escribe en Panampost, Juan Antonio Pretelt. Hola, Juan Antonio, soy Gustavo Mura. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Gustavo. No, es un gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos, eh. Ya que la cercanía con Cuba te permite apreciar las cosas de una manera totalmente distinta, me encantaría tu visión acerca de la economía del libre mercado que está aplicando Cuba. Eh, bueno, antes de comenzar también me gustaría decir que Colombia está viviendo con su vecino país la cubatización de Venezuela. Claro, claro. Entonces, eh, hemos visto el efecto a la inversa. Ajá, bien. Es, eh, es un tema supremamente importante porque en realidad lo que está queriendo decir el gobierno cubano es que en realidad no se fue en contra de, de los hechos. Y los hechos es que el socialismo es un fracaso total, cantado durante, pues, toda la historia, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, eso en primer lugar. Bien, bien. Te sigo escuchando, ¿eh? Eh, bueno, eh, con respecto a la propuesta de apertura económica en Cuba, hay que recordar lo siguiente. Eh, pese a que es un gran avance y hay que tenerlo en cuenta en un régimen tan autoritario como es el régimen cubano, ¿no? El famoso gulag caribeño, eh, esto no quiere decir que las cosas vayan a cambiar de un día para el otro, ¿no? No, no es simplemente la llegada de, de una economía de libre mercado, el respeto de la propiedad privada, el respeto de las instituciones sociales que han hecho a las sociedades prosperar a lo largo de la historia, ¿no? Pues para nadie es un secreto que, mientras existen países como Cuba y Venezuela, también existen países como Suiza, donde, pues, eh, según análisis de la fundación Cato de Washington, eh, del Instituto Cato de Washington, es una de las economías más libres, y no solamente, es decir, la receta es completa, no, no viene solamente una economía de libre mercado, sino también, eh, viene consigo los derechos, eh, civiles y de todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Yo me refería concretamente al documento que el Partido Comunista dio a conocer en las últimas horas, en donde está anticipando lineamientos de la economía de mercado, de libre mercado, eh, yo lo que quería saber era, ¿vos considerás que este cambio o esa, eh, sí, ese cambio terminará siendo también un cambio ideológico o va a seguir solamente en el aspecto económico? No, eh, claro, eh, eso sí, eh, es un salto que, que se podría decir que ya vivió Chile. Eh, y me refiero a salto porque el ingrediente del libre mercado en una economía necesariamente eh, está ligado con las libertades civiles, ¿no? Y, y civiles incluye también libertad política, ¿no? Ese monopartido que gobierna en, 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 en el régimen de los Castro, eh, necesariamente no podría coexistir en, en, en una economía de libre mercado. Yo creo que es un gran avance en materia ideológica porque los hechos ya superaron a toda la doctrina marxista. Eso está sumamente claro. Yendo al plano estrictamente ahora económico, ¿qué pensás que, eh, va a introducir la economía cubana que va a, a diferenciarse de lo que venía siendo hasta ahora? Lo principal es que el segmento económico, eh, que le genera, eh, ingresos a Cuba es el turismo. No, 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 no hay que desconocer que, que Cuba, pues, antes y, y también durante el régimen de Castro, se, se ha mantenido gracias al turismo, principalmente el, el turismo norteamericano. Cuando llegan alrededor de cien mil visitas de norteamericanos a Cuba, esto significa que necesariamente va a haber un, va a tener que jalonar a la economía cubana, pues, precisamente para que exista mayor apertura, para que exista mayor oferta, ¿no? Entonces, gran parte del segmento de los hoteles boutique, gran parte de, 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 de los taxis, gran parte de, 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 del mercado en general que se teje alrededor del turismo, va a tener un auge y se está viviendo y, 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 y se, y se, y se va a seguir viviendo. Lastimosamente no ocurre lo mismo con la industria, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, la industria sigue manejada, monopolizada, pues, por, por el Estado, eh, igual que las, que las granjas pequeñas productoras de, eh, de tabaco y demás, sigue estando muy ligado, eh, la intervención del Estado, ¿no? O sea, el, 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 el Estado cubano no ha retirado ningún tipo de, 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 de intervención o de posición sobre los monopolios. Bien, bien, perfecto. Esta influencia de Cuba, esta llegada de, de la economía de mercado a Cuba, ¿vos pensás que puede llegar a tener influencia en Venezuela? Así como en algún momento se cubatizó Venezuela, ¿vos pensás que ahora se puede introducir en la economía libre de mercado en Venezuela y por ahí, este, salvar las vidas que todavía quedan por salvar? Uy, es una excelente pregunta y, 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 yo creo que, eh, hay una derrota ideológica, eso ya está claro, ¿no? Cuando, eh, un, cuando prácticamente el directorio, eh, eh, cubano acepta que es imposible que exista prosperidad sin, sin mercado. Pues eso, eso ya es una máxima de derrota ideológica. Sin embargo, para la pregunta en concreto, eh, Venezuela tiene su proceso de revocatorio, ¿no? De, de mandato para Maduro. Eh, Lucena todavía no ha dado fecha, pero se espera que sea para el 2017, ¿no? Lo, 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 lo que va a pasar en Venezuela es que quizá, eh, como, como en todas las, ah, eh, aproximaciones, el primero de septiembre se definan muchas cosas cuando, pues, salgan realmente las personas a marchar y protestar para un revocatorio este mismo año, ¿no? Claro, claro, sí, habrá que esperar para eso. Juan Antonio, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y, bueno, en cualquier momento mantenemos otro diálogo en este contacto a la distancia. Gracias, eh. A ti, Gustavo. Chao. Un fuerte saludo desde Colombia. Hasta luego, bien. Bueno, ahí entonces desde Colombia, el miembro fundador del Movimiento Libertario de Colombia, hablando de la introducción de Cuba a lo que es la economía de mercado, esto a partir de que se levantó el bloqueo, hay que recordar también como un hito histórico, ¿no? Cuando el levantamiento del bloqueo, este, de algún modo era reclamado por toda la comunidad internacional, bueno, finalmente se levantó el bloqueo por parte de Estados Unidos y esto de alguna forma está influyendo para que Cuba, este, de este título, ¿no? El título de la llegada de la economía de mercado y esta explicación que de algún modo nos está dando el amigo. ¿Tenés algún consejo para darnos? Sí, estamos seguros con los productos Autopiezas Pana, podés visitarlos en la web pana.com.ar o en su local minorista en Avenida La Plata, 1933 Quilmes Oeste, o llamarlos al 4254-220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Ahí para quién mandás besos. A Dani. Ahí está, bárbaro, bárbaro, a vos te vas a agarrar la esposa, te vas a dar acá la salida de la radio. Dame 10.